En el banquillo de los acusados aparecen cuatro uniformados con todos los galones puestos en el hombro, los galones y las estrellas, pero complicados por otros galones, no por los de sus grados, sino por los galones de combustible. El gasolinazo, ¿les suena el gasolinazo? Les suena, a ver si me acuerdo la fecha, Tania, ¿les suena a 20, 21? Sí, sí, ¿les suena? Les suena a marzo del 21, una intervención que se hizo en diferentes lugares con allanamiento, incluida la casa del general Astudillo, comandante general del Ejército, pero además jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bueno, esa investigación ha avanzado. Y resulta que la Fiscalía ahora ha solicitado para César Astudillo y otros tres generales, ex comandantes generales de la Policía, prisión preventiva. Prisión preventiva. Pueden ir a la cárcel 36 meses. ¿Quiénes? César Astudillo, Jorge Celis, Luis Ramos y Ricardo Moncara. Todos han sido comandantes generales del Ejército peruano. Todos, todos. El caso es el gasolinazo. ¿Qué cosa implica el caso del gasolinazo? Fiesta. Sí, o sea, a ver, si quieren poner un parangón. Lo de Edwin Donaire, ¿ok? Eso ha sido en la zona sur del Perú. Lo mismo, pero en Lima. Lo mismo, pero acá. Es decir, un uso, según el Ministerio Público, un uso irregular, corrupto, absolutamente delictivo del combustible asignado por el Ejército peruano y el Estado para uso oficial entregado a familiares y vendidos a grifos. Bueno, eso dice la carpeta fiscal, eso dice la acusación fiscal. En eso basa su pedido, el Ministerio Público, para que el Poder Judicial le dé 36 meses de prisión a cuatro generales. A cuatro generales. Hugo Minaya es el fiscal provincial. Él fue el que presentó el requerimiento. Y está el requerimiento en manos del juez del tercer juzgado de investigación preparatoria. De Chorrillos, que deberá evaluar si procede o no el pedido del Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias!